Hola, en este video vamos a ver más ejercicios de la prueba de aptitud numérica. Los tres cuartos de un tanque con capacidad de 1200 centímetros cúbicos permanecen llenos durante el invierno, pero el volumen de agua disminuye dos tercios durante el verano. Si se espera que el tanque recupere la ocupación que tuvo en el invierno en 30 días, cada día deberá llenarse opción A, 33 centímetros cúbicos, opción B, 20 centímetros cúbicos, opción C, 16 centímetros cúbicos y opción D, 10 centímetros cúbicos. Lo primero es establecer la cantidad de agua durante el invierno y la cantidad de agua durante el verano. Podemos mirar que la capacidad total es de 1200 centímetros cúbicos, pero que solo permanece lleno durante el invierno tres cuartos partes de esa cantidad, vamos a averiguar a qué es equivalente ese resultado. Lo podemos determinar multiplicando ese tres cuartos por la capacidad total que es 1200 centímetros cúbicos. Resolviendo podemos dividir 1200 entre 4, pero antes colocamos el 3 y ahora entre paréntesis el resultado 1200 dividido 4 es igual a 300 centímetros cúbicos. Multiplicando el 3 por el 300 nos queda 900 centímetros cúbicos, luego este sería el resultado de agua durante el invierno, lo podemos colocar en este espacio. Ahora nos queda por hallar agua durante el verano, el enunciado dice, el volumen de agua disminuye 2 tercios durante el verano. Esa disminución es a partir de los 900 centímetros cúbicos, por tanto escribimos 900 centímetros cúbicos menos dicha disminución que es de 2 tercios esa cantidad, es decir, 2 tercera parte multiplicada por la misma cantidad que es 900 centímetros cúbicos. Resolviendo, esto va a ser igual a 900 centímetros cúbicos menos, hacemos esta operación, podemos dividir el 900 entre 3, eso es 300 y lo multiplicamos por 2, nos quedan 600 centímetros cúbicos. Haciendo la diferencia 900 menos 600, el resultado es 300 centímetros cúbicos. Luego, esta es la cantidad de agua que hay durante el verano, la vamos a colocar aquí al frente, 300 centímetros cúbicos. Si seguimos con el enunciado, dice, si se espera que el tanque recupere la ocupación que tuvo en el invierno, es decir, que llegue de nuevo a 900, en 30 días, cada día deberá llenarse. Si queremos que el tanque recupere la ocupación, debemos mirar la diferencia que existe entre 900 y 300. Esta diferencia, 900 centímetros cúbicos menos 300 centímetros cúbicos, es simplemente igual a 600 centímetros cúbicos, que es lo que debemos recuperar de agua para llegar de nuevo a 900. Como lo debemos hacer en 30 días, debemos mirar cuál sería la tasa o el flujo cada día. Para determinar eso, basta con realizar una división entre la cantidad que debemos recuperar por el número de días. Esto se expresa como 600 centímetros cúbicos dividido 30 días. Podemos simplificar estos ceros y nos queda más simple, 60 dividido 3. Y 60 dividido 3 es igual a 20 centímetros cúbicos cada día. Esto quiere decir que la opción correcta es el inciso B.